Yo creo que hasta que no se recuperen las cifras de empleo anteriores a la crisis no podemos hablar de una salida completa de la situación que tuvimos hace 10 años. Nos queda un millón de empleos todavía por recuperar, frente al máximo histórico. Tenemos efectivamente una situación todavía social que requiere que el gobierno siga haciendo reformas, siga avanzando, siga en el proceso de creación de empleo. Los datos que estamos teniendo dicen que después de una crisis social y política y económica muy dura, España está teniendo resultados económicos positivos en los últimos tres años. Tenemos una senda de crecimiento previsto para los próximos años de crecimiento estable y sostenido. Yo creo que nuestro cuadro macroeconómico generalmente se percibe como creíble. Vamos, yo creo, a ir avanzando, a seguir creando empleo. Este año con medio millón de empleos creados y yo creo que estamos en la buena vía para resolver muchos de los problemas que arrastramos de la crisis. También la senda de consolidación fiscal, la reducción del endeudamiento público. Tenemos todavía mucho por hacer. Yo en ese sentido podría concluir que efectivamente tenemos una situación económica mucho mejor, la confianza ha vuelto a España, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nosotros, yo siempre he dicho que solo estamos cerca de la presidencia del Eurogrupo que representa a mi amigo Mario Centeno. Esa es realmente la única alianza con la que tenemos. Nosotros tenemos el máximo interés en que el trabajo que está haciendo Mario Centeno al frente del Eurogrupo llegue a buen éxito en el mes de junio. Yo, por lo tanto, rechazo la idea de que estamos más cerca de uno y de otro. Me parece que es una simplificación excesiva. Nuestra propuesta ha sido muy bien acogida, sobre todo, por las instituciones. Yo creo que las instituciones son las primeras que han entendido cuál es el papel y la ambición de nuestro papel. Estoy hablando, por ejemplo, del MEDE, estoy hablando, por ejemplo, del MUS. La propia Comisión Europea ha tenido una reacción muy favorable a nuestras propuestas. Y en este sentido yo creo que queremos una Europa basada en instituciones fuertes, en que las instituciones de la Unión Monetaria se completen. Este es el elemento central. No lo están ahora. Hemos hecho avances en dos de las tres patas, pero la tercera está todavía por construir. Queremos construir esta tercera pata. Y en este sentido yo me alejaría de decir que estamos más cerca de uno y de otro. Europa siempre avanza por pasos. Avanza por pasos, avanza por discusión, avanza por discrepancias. Esto no es nuevo. Lo hemos visto en Maastricht, lo vimos cuando el mercado interior, lo vimos incluso cuando el Tratado de Roma. Al final Europa avanza. Hay discusiones en estos momentos. Hay claramente diferencias de opinión entre los diferentes Estados miembros. Pero yo creo que todos somos conscientes de la importancia de seguir avanzando. Gracias. 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 Gracias.